Arroyo Toro ¿Y los políticos se parecen en la campaña donde ustedes? Bueno, aquí ha venido el que era senador, no recuerdo Felinova ¿Pero y por dónde pasan? ¿No pasan por ahí porque te debería dar vergüenza? Por aquí pasamos a pie y en vehículo Hay que dar la vuelta por Masipedro, por allá, para poder llegar a la comunidad Pero ellos, Manuel, como políticos, ¿no les da vergüenza a ellos cruzar el puente y venir a hablar de política aquí? Bueno, yo me he hecho la pregunta yo mismo también, Jesús Pero el próximo político que cruce por aquí lo que hay que aprovechar el puente y usarlo para tirarlo de ahí Porque no es posible Y no es un tema de violencia ni de maldad, es un tema de justicia Porque este es un país, oiga, que el gobierno dominicano recibe 2 mil millones de dólares cada mes Tremendo Y eso se gasta, eso se resuelve con trecheles Trecheles Aquí la comunidad está pasando mucho trabajo Pero miren lo que vamos a hacer, yo sé que Yadira va a estar de acuerdo Vamos a organizarnos para volver aquí, sentarnos con la comunidad Y entre todo ver cómo asumimos la lucha de que saque el puente Porque eso es una vergüenza para el gobierno y para los políticos Ok, ok O sea, nosotros estamos aquí, la organización rescate democrático El doctor Roque Espaya y una servidora Porque estamos mostrándole al país todas las deficiencias que tiene el sistema político tradicional Porque no se trata del rojo, del morado, del verde Sino del compromiso que debe asumir cada ciudadano de cambiar los destinos de este país Y nosotros no podemos seguir en el cuento cada vez que esta gente viene Oiga, ese puento se va a hacer con nuestros impuestos Así es Eso no importa que venga el verde, el morado y el rojo Y le diga a ustedes Mira, si ustedes votan por nosotros en las próximas elecciones Le vamos a hacer el puente ¿Y por qué ahora Danilo no anda haciendo puente? ¿Por qué Leonel no anda haciendo puente? Porque no tienen dinero para hacerlo Eso se hace con su tarjeta de llamada que usted compra Que vale 100 pesos, 38 pesos de esos son para los políticos Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que ustedes desmonten el sistema parasitario que nos gobierna a nosotros Nosotros lo que queremos es que ustedes como ciudadanos comprendan Que el pueblo quita y el pueblo pone Y que el pueblo tiene que empezar a poner ciudadanos no políticos Que realmente le importe al pueblo Y esa es la razón por la que nosotros estamos aquí Perdón, y este puente será de beneficio para la comunidad Porque así los frutos salen por aquí mismo y no hay que dar la vuelta por allá ¿Sabes? Mire, los profesores tienen que venir por aquí, regozo acá es Los profesores, en motores, en pasolas Gente, los envejecientes cuando se enferman Hay que salir corriendo, eso es la pena ¿Y cómo sacan a una persona enferma por un puente así como un dolor? Una mujer embarazada, parir ¿Cómo la pasan por ese puente? Pero tú sabes lo terrible, Yadira ¿Sabes lo terrible? Que con lo que se gasta en el Palacio Nacional en café al año se hace ese puente No, con lo que se gasta en vino en tres o cuatro meses se hace el puente Con lo que se gasta en café se hace ese puente Dígame Y sobra ¿Y entonces? Y sobra además Lo que no es la voluntad Y si ellos no tienen la voluntad nosotros tenemos que obligar a los ciudadanos a que tengan la voluntad Porque esos puentes dejaron de usarse hace 500 años ya que eso no se usa No, entonces estamos Eso en los tiempos de la colonia cuando llegó Colón Estamos retrasados ¿Y entonces? 300 años Ah, pero entonces los políticos vienen hablándonos de modernidad ¿Ya? 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 ¡Gracias!